¡Ey! 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 Oigan, creo que del fondo son objetos, quizá, ¿no? ¡No! ¡Ey! 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 ¡A la brega! ¡A la brega! ¡Oh, Dios! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ojo! ¿Sí? ¡No! ¡Se cubrió todo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué carajo! ¡Oye! ¡Se cubre todo! ¡No! ¡Me contraatacó, mamón! ¡Uf! ¡A la mierda! ¿Qué quieres hacer, mierda? ¡Siempre con tu puta cosa! ¡Natalán! ¡No me humildes! ¡Uy! ¡Cuidado, muchachos! ¡Oh, shit! ¡Natalán! 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 ¡No! ¡Natalán! ¡No sé qué mierda hago! ¡Todavía no! ¡Me muero! ¡Natalán! ¡Ahora! ¡Todavía no me muero! ¡Hermano! ¡Qué mierda! ¡Hijo de puta! ¡Todavía no me muero! ¡Hijo de puta! ¡Todavía no me muero! ¡Ay, morí! ¡Natalán! 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 ¡Natalán!